Hola, hola, mi nombre es Belén, tengo 18 años y hace poco empecé mi página en Facebook, empecé a subir videos y todo eso y me encantó, me encantó, me encantó la idea de subir videos. Lo dije, ¿por qué no abro un canal de YouTube donde pueda tener tal vez videos más larguitos, de mayor edición, todo, todo, todo eso, ¿no? Entonces, me animé y... Ah, tarán, ¿no? Bueno, quiero que este canal, quiero que tenga mucha variedad en contenido, hice muchos vlogs de viajes, de aventuras, también quiero grabar videos en la calle con la gente, para poder sacar una sonrisa o darles un detalle, cualquier cosa. También quiero que tengamos conversaciones profundas de la vida y algo un poquito aparte de lo del canal, aunque no tan aparte, pero igual. En estos pocos meses que he estado con lo de Facebook subiendo videos, vi que se puede lograr un gran, gran, gran cambio a través de nuestro teléfono, nuestro computador, el internet, con todo eso y crear algo bueno. Entonces, yo quiero que en este canal, cuando ustedes entren acá, se les ocurra alguna idea o, bueno, les saque una sonrisa si han tenido un día malo o que se diviertan. Se les ocurra miles de cosas, se les ocurra dar algún detalle a alguien o hacer algún acto bueno, no sé, todo ese tipo de cosas, para que podamos como que influenciar a todo este mundo a través de la red social, a través del internet. Para que podamos hacer un mundo mejor, donde fluya más amor, podemos hacer muchas y grandes cosas. Y bueno, ya te voy a dejar de hablar porque hablo mucho y te invito a suscribirse ya que voy a estar haciendo muchos más videos y de mejor edición. Y si tienen alguna pregunta o algún consejo o cualquier cosa, pueden ver mis redes sociales que la voy a dejar abajo. Espero vernos la próxima y... ¡Chau! Me salió muy feo. Bye.